Así es, Yulisa, vos que te encanta tomarte mucha fotografía, hoy tenemos un experto que nos va a decir cómo tenemos que hacerlo. Pero en esta ocasión se encuentra conmigo ya Juan Funes, a quien le damos los muy buenos días. Bienvenida a la mañana, Juan, ¿qué tal estás? Buenos días, muy bien, la verdad. ¿No se te pegó el acento colombiano después de irte unos pequeños días por allá? Pues, estuve intentando imitarlo, pero no, bien difícil, la verdad. Así es, Juan, contame un poco, ¿verdad?, de esta nueva experiencia. Juan, quien no solamente se dedica a la fotografía, sino que es actor, le encantan mucho las obras, aparte de eso estaba viendo que estás también por ahí escribiendo, y contame de todo este amor por el arte que tenés. Bueno, pues desde pequeño me gustaba hacer cualquier tipo de arte, cualquier cosa que fuera crear algo, tanto de escribir, pues escribir realmente comenzó por los, porque mis maestros tenían que buscar una forma de ponerme quieto después de los exámenes, terminaba y yo andaba molestando. Entonces me decían, no, pónganse a escribir una historia ahí, y ahí comencé a escribir. Fotografía, pues me encantaba, con los ojos, hacer como que si fuera una cámara y tomaba fotos, y las miraba en mi mente, entonces supongo que de ahí comenzó, y realmente no sé si hay uno, algún tipo de arte que me encante más que el otro, creo que todo en general, estar creando cosas. ¿Crees que este amor por el arte te ha abierto fronteras, te ha llevado a otros lugares, y que en esta ocasión nos vas a contar de esa experiencia maravillosa que tuviste al viajar a Colombia? Bueno, sí, la verdad ahorita con el arte conceptual fue de que se dio eso, de que con la fotografía. Gracias al Fotoclub Honduras, ahorita yo soy vicepresidente ahí, el secretario viajó a Colombia, él se fue a hacer una operación, fue a hacer una visita al Fotoclub de allá, y mostró varios de los trabajos de los miembros. A ellos les pareció la fotografía conceptual y querían que fuera a dar una charla en un festival que hicieron. Entonces, ellos hicieron las gestiones, se les pidió a la embajada de Honduras que está en Colombia, ellos dijeron, ah, está bien, se lo mandamos, y pues ellos ayudaron con los boletos, y no, muy bien, el festival bien hecho, bien organizado, mucha gente, y lo bonito era que era ver adolescentes, y había hasta ancianos de casi 70 años, 80 años, donde todos tenían esas ganas de aprender, todos miraban la fotografía como arte, y como les digo, era increíble ver eso, desde jóvenes hasta ya personas de 80 años, con el deseo de aprender, con el deseo de crear algo diferente. Sin límite, lo que acabas de mencionar, Juan, y es muy importante, pues, saber de que tuviste la oportunidad de no importa si eran mayores o menores, siempre tenían eso de querer aprender, y yo te consulto, Juan, ahorita estamos viendo un pequeño video de lo que hicieron en Colombia, ¿cierto? Sí. Contame un poquito de esto. Bueno, ahí ya se dio unas charlas, fueron tres charlas de tres horas, se habló todo desde la preproducción de este arte, del arte conceptual, hasta ya la postproducción, ya luego fuimos a este parque, Salados, en Colombia, que acá fue ya donde se hizo una práctica, se llevaron dos modelos, llevaron varios vestuarios, y yo dejé que los alumnos eligieran a ver qué querían vestir, cómo las querían maquilladas, qué concepto querían, el cual eligieron la muerte y la vida, y entonces eso fue lo que se hizo, llegaron y pues se practicaron, cada uno iba rotando, tomando ideas y viendo qué tomar. Y prácticamente estabas para asesorar, para decir, bueno, en este ángulo te va a quedar mejor, sin estropear esto del arte, porque para el arte no hay una línea. Ah, no, claro. Es simplemente imaginar y hacerlo y plasmarlo. Ahora yo te consulto, aquí tenemos en el estudio, de cierta manera, algo que me ha cautivado, porque no parecen fotografías, parecen pinturas, parece que lo has hecho a mano, sin embargo, pues, tienen un concepto bastante bonito y quiero que me contes de qué se trata esto. Bueno, pues, ese arte conceptual, la verdad comencé con probando, estuve estudiando varios años primero, antes de realizar la fotografía, para ver qué era lo que se necesitaba, tanto desde la preproducción hasta la postproducción, ya luego intenté hacerlas y vi que, pues, quedaron bien, y entonces comencé a hacer varias. Y, pues, el estilo ese de pintura es más o menos por el tipo de iluminación, hay que saber a la hora que se tienen que tomar las fotografías, que la mayoría son desde el amanecer o en el atardecer, son normalmente las mejores iluminación que vamos a encontrar. También se imprime en lienzo, en ese canvas, como donde se pinta, ese le ayuda a dar ese efecto también. Ese efecto, sí. Luego los colores, que son muy vivos. Y también es ese mundo que se crea en esa fotografía, que uno queda como que, ¿esto es real o no? ¿Qué quiere decir la primera imagen que tenemos donde está la girasol? Que me llama mucho la atención porque tiene varios focos, se le ve que tiene mucho color, a pesar de que es en algo opaco. Quiero que me contes un poco de esto. Ok, esa fue en sí la primera prueba, la primera vez que hice este tipo de fotografía y fue la que hizo que decidiera que se iría tomando más. En ese yo lo que quería era hacer como un mundo ya donde, así como lo hemos estado destruyendo en todo el mundo, entonces era sobre eso, sobre el medio ambiente, cómo el mundo ya está casi muerto, seco, y esa es esperanza, o sea, esta girasol, puse una girasol para que fuera luz lo que necesitara y así también crear un poco la luz y esperanza al mismo tiempo. Entonces ella es una persona que está como que dando esa esperanza al mundo, como que salga a vida después de toda la destrucción. Y no hay que esperar hasta ese último instante o hasta ese último momento. Juan, otra de las preguntas que muchas de las personas se harán en casa es, ¿se puede vivir de esto realmente? ¿Te enfocás solamente en esta fotografía o hay diferentes tipos de foco para poderle sacar provecho a esto y a este arte que tenés? Pues por los momentos no se puede vivir solo del arte conceptual, pero en eso estoy, estoy ahorita trabajando en un proyecto que es Ellas, que va a ser un arte conceptual de fotografía sobre las mujeres y voy a comenzar, ya lo estoy comenzando a realizar y en enero, cerca del Día de las Mujeres es que se quiere hacer la exposición de fotos y de ahí empezar a sacar libros, dar charlas y así generar dinero con el arte conceptual. Pero por los momentos lo que tengo que hacer es ya otro tipo de fotografía, ya sea de bodas, bebés, maternidad, individual, familiares. Y que hemos visto que ahora en la nueva etapa que estás viviendo, Juan, te hemos dado seguimiento. Por acá hemos tenido también a tu esposa, ¿verdad? Quien también ha estado compartiendo con nosotros, dándonos pequeños tips. Comentarte de que ahora te enfocas más también en los bebés y vamos a ver si me ayudan mis compañeros en Máster para ver estas fotografías que también tienen otro foco, que son bonitas y que quiero que me contes por qué te gusta tanto ahora en día. Bueno, ese tipo de fotografía, esas de maternidad, pues siempre me gustaban, pero ya una vez que era mi esposa era wow, mucho mejor experimentar con ella y ya empezar a estudiar también, prepararme para cuando fuera en la fotografía de bebé. Entonces... Tienes que vivirlo también para saberlo. Claro, es mucho mejor realmente. Si uno lo vive, es mucho mejor porque comprende cómo se está sintiendo ella. Entonces ya cuando viene un cliente, ya sabe cuánto tiempo la podemos tener en cierta posición, qué tipo de luz o si sabemos de qué, qué sé yo, necesita un baño cerca, necesita, si es un bebé, necesitamos tener varias cosas, wipeys, algún biberón extra por si ya no trajo, tener cuidado con las telas. Entonces hay varias cosas que al experimentarla ya con uno teniendo a su esposa embarazada y ya luego teniendo un bebé, es mucho más fácil, es mejor comprenderlo. Qué bueno Juan, y quiero que me contes, ¿verdad? ¿Dónde te podemos contactar nuestros televidentes si a un caso ya vieron que no solamente es este tipo de fotografía conceptual, sino que también en cualquier evento, bauticio, baby shower, en lo que sea, ¿cómo te podemos contactar y encontrar, Juan? Bueno, puede ser en el WhatsApp, en el 331623, 33371623 y en Facebook puede encontrarme con Juan Funes Photography, Funes con S. Así es, muchísimas gracias Juan por estar compartiendo con nosotros, esperando que no sea la última y que cuando tengas el libro también te tengamos por acá y próximamente en tu futura conferencia acá en Honduras y próximamente también si te vas, que nos pegues una llamadita para saber y darte paso a paso esta carrera que sabemos que tenés mucho que seguir todavía. Bueno, listo, muchas gracias. Muchas gracias a ti Juan. Con esto nos vamos a ir.